¿Qué pasa cuando lo ves? Me sorprende, el peor sorprende que he visto. Cuando una entidad, un espíritu, un demonio llega, pero no entra, no posesiona el cuerpo, sino que exteriormente empieza a hacerle daño en su salud, físicamente, al dormir, en la economía, en lo sentimental, en lo familiar. Y existe el grado más fuerte, que es la posesión. Y en la posesión hay varios niveles. Es cuando ese demonio, ese espíritu, posesiona el cuerpo y empieza a cambiar todo lo que es el organismo, todo lo que es su mente, su vida, que tiene que girar en torno a lo que este demonio, este espíritu exige. Y hay varios niveles. Hay el medio, que es el popular, o es el que más se conoce, que la persona es consciente de lo que está sucediendo, siente que hay una entidad, un espíritu, ocurren fenómenos paranormales, pero esta persona todavía tiene un grado de conciencia. Y el más fuerte, el más terrible, es cuando hay una fusión o integración con ese demonio, ese espíritu, donde ya la persona pierde la realidad, ya no sabe quién es, y es ese demonio, ese espíritu, que tiene control total de la materia, la mente y el cuerpo. Ese es el grado más terrible, más fuerte y donde se dan los fenómenos paranormales más fuertes que existen. ¡Suscríbete al canal!